Domingo 29 de septiembre, el Salón California Dancing Club presenta para ti, al Grupo Consentido de México, Los Acosta. Voy a pintar un corazón, Los Acosta, Los Acosta, y la actuación especial del Grupo Simba Musical. ¡No puedo vivir sin tus besos! ¡Simba Musical! Además, Grupo Ensamble, Grupo Kukuy, Grupo de Locos y un gran elenco. Tú estás invitado al 65 aniversario del Salón California Dancing Club. Este domingo 29 de septiembre, los Acosta y Simba Musical en el California. ¡No te lo puedes perder! ¡Yo sí voy!